Y bien, el 19 y 20 de agosto se va a realizar el tercer encuentro anual de empresarios de Lima Norte, que se llama ENADE, la ENADE, y es el tercer encuentro anual, de modo tal que es una cosa que empieza a tener una cierta tradición y tiene sin duda mucha convocatoria. Hemos invitado a Miguel Saldaña, alcalde de Comas. Comas fue el distrito que el año pasado organizó el ENADE, ahora le toca a otro distrito, ¿a cuál? Al distrito de Carabahío. A Carabahío le toca efectivamente organizarlo este año. Miguel, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Esto es una exclusiva para el Canal N, ya que recién el día de mañana en la Cámara de Comercio de Lima, que es uno de los aliados estratégicos de este evento, que se desarrolla desde el Consejo de Desarrollo Económico Local, CODECON, de Lima Norte, cuenta con la alianza de la Cámara de Comercio de Lima, y los 10 municipios comprendidos en la zona de Lima Norte. Entonces, estas alianzas quieren generar una plataforma para que el sector empresarial pueda desarrollarse y los municipios puedan generar políticas públicas desde las conclusiones que se desarrollan en este evento, donde también se participa a la Municipalidad de Lima, al Ministerio de la Producción, al Ministerio de la Mujer. Entonces, lo que se pretende es definitivamente hacer que ese emprendimiento que existe en Lima Norte sea un verdadero poder. El lema del tercer ENADE es el poder del emprendimiento desde Lima Norte. ¡Ah, extraordinario! Si podemos ver el díptico que puso en sus manos, hay una brújula. Pero es una brújula que indica que todos los caminos van hacia el norte. Lima Norte es, hoy por hoy, uno de los polos de desarrollo más importantes del Perú. Eso lo sabemos, pero además de saberlo, tenemos que accionar. Y por eso es que la convocatoria del CODECON... ¿Qué cosa es el CODECON? Es el Consejo de Desarrollo Económico Local. Es una mesa de diálogo interinstitucional con representantes acreditados de gremios, de municipios. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos al regidor Nicolás Membrío como parte de la mesa, el regidor Felipe Melgarejo de Los Olivos, ¿no? Y que de alguna u otra forma representan en sus asientos de esta mesa de diálogo, ¿no? También la intervención de los municipios. Porque no solamente debe ser letra muerta que los municipios tienen que ser promotores de desarrollo. Los municipios tenemos que ser activos. Y más todavía encontrar las formas de cómo unirnos, cómo aliarnos para lograr progreso. De acuerdo. Y si ya en Lima Norte hay una gran cantidad de empresarios logrados, aquí también es un espacio para intercambiar estas experiencias. Es curioso cómo lo que es Norte tiende a organizarse, a integrarse. Por ejemplo, las regiones del Norte, Internor, han formado Internor, que están desarrollando proyectos conjuntos, comunes. Eso no ocurre en el sur, ¿no? En el sur, más bien, se unen para hacer paros a las macroregiones. Paros me hay que regenerar. Ahí sí funciona. Pero, ¿cuántos empresarios o emprendedores, por ejemplo, participarán, asistirán a este evento? Yo creo que deben estar pasando los 500 empresarios de Lima Norte. Pero también hay empresas que trascienden más allá. Por ejemplo, si observamos el programa, dentro de los expositores está el señor Ángel Añaños. Hay una invitación. ¡Ah, qué bien! De Aje Group, ¿no? Que se le está proponiendo tocar el tema de la influencia de los jóvenes en el crecimiento productivo de Lima Norte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el evento es en agosto. Entonces, ya hay un programa que ha venido desarrollando, el Codecon, de la mano con la Cámara de Comercio de Lima. Y seguramente faltan algunas confirmaciones. Pero ya las invitaciones han sido cruzadas. Ya está el diseño del evento mismo. Ya hay algunos potenciales aliados estratégicos en calidad de auspiciadores, ¿no? Como Credit Scotiab, por ejemplo, o la Caja de Crédito de Lima, ¿no? Entre otros, que de alguna u otra forma generan una gran probabilidad de fortalecimiento del propio evento. Y hay expositores importantes. Luis Castañeda Lozio, Alejandro Toledo. Pero, Alejandro Toledo va a hablar de distribución de la riqueza en el Perú a través del desarrollo de las MIPES. Exacto. Son la propuesta del programa... Ministros. Ministros. Luz de flores. Claro. Hay una invitación ya hecha por parte del Codecon. En algunos casos confirmadas, en otros por confirmar. Estamos a dos meses del evento. Claro, claro. ¿No? Entonces, lo primero es la estructura del programa con la propuesta de los expositores, que a veces es un poco, a dos meses, un poco difícil lograrlo reconfirmar. Claro. Pero hay que iniciar con esta estructura. Y este programa ya está hecho, ¿no? El distrito de Carabahío es un distrito muy importante en Lima Norte, porque geográficamente es el más grande. No. ¿No? Es uno de los más grandes en Lima, pero de Lima Norte, el distrito más grande es el distrito Carabahío. Entonces, el alcalde Rafael Álvarez, que le está poniendo mucho empeño y mucha fuerza a todo tipo de actividad, creo yo que con este evento también se consagra una iniciativa en el ámbito productivo, en el ámbito académico-empresarial. Porque también hay una parte necesaria en la formación del empresario, que hay mucho, de repente, que han logrado grandes éxitos desde una práctica, una buena práctica, pero de repente teórica. Y ha tardado más en lograr su éxito que podría lograr un nuevo empresario, ¿no? Que, aspirando ya a estas experiencias, recorte el camino y proyecte un mejor desarrollo. Bien. Felicitaciones por esta iniciativa, el tercer ENADE 2010, entonces. Bueno, los invitamos a todos este 19 y 20 de agosto en el Estadio Ricardo Palma, del hermoso distrito de Carabahío, con la aflicción, la municipalidad, con su alcalde Rafael Álvarez, los alcaldes de Lima Norte, estamos en el ánimo del compromiso, pero también en el desarrollo sostenido con alianzas, con diálogos que fortalezcan algo que se ha venido desarrollando desde los emprendedores de Lima Norte. Los inmigrantes que hemos llegado a Lima Norte somos los promotores de una nueva gran ciudad y eso va pasando por ahí. Y así que nuestra obligación es trabajar de la mano, ¿no? Tanto con el sector empresarial como con el sector de los jóvenes, de la mujer, y encontrar políticas públicas que conversen entre el sector público y el sector privado, por el bien del desarrollo Lima Norte y del Perú. Muy bien. Felicitaciones, pues. Vamos a estar atentos y lo vamos a hacer. Sin duda vamos a cubrir ese evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.